La ONG presentó en Tegucigalpa un informe Honduras, el lugar más peligroso para defender el planeta en el que documentan varios casos de corrupción que considera emblemáticos en el sector de los recursos naturales El documento expone los riesgos que sufren los activistas hondureños El informe demuestra que Honduras es el país más peligroso del planeta donde defender su tierra y su hogar ante las industrias destructivas como son la minería y proyectos hidroeléctricos Global Witness se ha entrevistado con varias víctimas de esa violencia y se han documentado múltiples amenazas y ataques escalofrientes por ejemplo, agresiones físicas brutales en contra de mujeres indígenas embarazadas, lideresas indígenas amenazas por parte de la policía en contra de sus hijos incendios de hogares de quienes se oponen a esos megaproyectos y también 123 asesinatos de líderes comunitarios Global Witness pide a la MASI la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad Honduras de la OEA que aumente la participación de la sociedad civil en su labor incluso mediante consultas a nivel nacional además solicita al gobierno hondureño que coopere plenamente con la MASI permitiendo que este organismo tenga un acceso total y oportuno a la información Llamamos al estado hondureño a que haga más, mucho más para proteger a quienes defienden sus derechos humanos y para garantizar que las comunidades sean consultadas sobre el uso de su tierra y sus recursos Global Witness también pidió al estado de Honduras hacer mucho más para reducir los ataques que sufren los defensores del medio ambiente y la tierra en ese país donde han muerto de manera violenta 123 activistas desde 2010